La hora exitosa noticia a las cuatro de la tarde, cuarenta y ocho minutos, y resaltando, resaltado por la pandemia mundial de COVID-19, el autocuidado ocupa un lugar preponderante en la agenda pública de América Latina. Sanofi, en su afán por facilitar el acceso a información y soluciones de autocuidado para todas las personas, un esfuerzo con la Asociación Latinoamericana de Autocuidado Responsable, Ilar, a nivel regional para lanzar su campaña a propósito del mes del autocuidado, Hashtag Cuidarme es mi promesa. La salud es un derecho humano y esencial para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. El veinticuatro de julio de cada año se conmemora el Día Internacional del Autocuidado de la Salud, y en esta fecha, la Asociación Latinoamericana de Autocuidado Responsable, Ilar, junto a la Federación Global de Autocuidado y la Organización Mundial de la Salud, lideran la promoción del autocuidado responsable como la mejor herramienta para estar y mantenerse saludable. La prevención de enfermedades y la capacidad de gestionar con éxito afecciones menores es fundamental en el contexto que vivimos. Nos encontramos en una coyuntura importante para apoyar a los consumidores en sus esfuerzos por gestionar mejor su bienestar personal, señaló Estefane Jagmin Region, Head para América Latina del Área de Customer Healthcare de Sanofi. Reconocemos que nuestra responsabilidad con ellos no se limita simplemente a desarrollar medicamentos eficaces.